¡Empieza la Copa del Rey! ¡La Copa sin ley! Villanovense, ¿verdad? Partido el miércoles 8 y media en Villanueva de la Serena Serena, has dicho, ¿no? Sí, vamos a checar Un pueblecito de Cáceres Un pueblo cerca de Cáceres Estos partidos suelen ser un trámite, ¿verdad? Suelen ser un partido para disfrutar tranquilamente, para probar cosas nuevas No hay que fiarse, pero bueno, tenemos a Suárez, hat-trick el otro día ¿Tú crees que va a jugar después del partido de su quiso? A ver, en el Barça habrá falta un líder, o será Suárez o será Neymar Yo creo que esta vez será Neymar, Suárez hizo un gran partido contra el Eibar Y lo van a guardar para que marque más goles en el próximo partido de Liga Así que Neymar va a capitanear el equipo Neymar ha llevado mucho las reinas del equipo últimamente Le están dando, porque el árbitro el otro día no sabía cómo parar la gente al final Se complicó el partido contra el Eibar Pero bueno, es una oportunidad para que jueguen los jóvenes Y por ejemplo, el recién recuperado Vermael ¿Tú crees que va a jugar? Yo creo que es un buen partido Iniesta también está recuperado, ¿no? Está recuperado, pero yo creo que va a jugar Iniesta hay que jugarlo Hay que cuidarlo, es nuestro capitán number one Y hay que cuidarlo para los partidos un poquito más fuertes, por así decirlo Así que disfruten los jóvenes este partido, ¿no? Partido para Gumbau, Samper, Munir, Sandro ¿Alguien más? Incluso Mathieu Mathieu Jugó bien el último partido Sí, en los minutos que salió pues estuvo ahí donde tenía que estar Hizo una buena jugada que se fue de tres ahí por la banda centro Creo que al final el centro no tuvo nada, pero bueno la jugada estuvo ahí y lo intentó Muy bien, ¿y de qué sabemos del villanovense? Son onceavos en su liga Segunda vez Empezaron el último partido 2-2 Contra el Mérida era Contra el Mérida, sí Eso es Y su estadio va a estar colapsado Claro, en su página web dicen que ya no venden más de tres entradas por comprador Así que se espera un ambientazo el miércoles a las ocho y media para recibir el Barça Es un pedazo de evento para ellos Llegan al Barça, no tienen mucha oportunidad para ver a este equipo Más que el Eclipse El Eclipse está aquí y el villanovense Barça está aquí para ellos Claro Van a disfrutar del partido, da igual que pierdan o que ganen Ellos quieren ver el Barça y va a estar a tope y buen ambiente seguro Va a haber buen ambiente, mucha mala onda contra el Barça porque nos van a querer Bueno, no sé ¿Tú crees? No sé, luego son muy intensos ahí por esas tierras extremeñas Seguramente lo he hecho mal, ¿eh? Yo no sé ni hacer acentos así Pronóstico Vamos allá ¿Qué dices? Yo 0-2, goles de Sandro y Munir que han estado recuperando confianza Sandro jugó bien el otro día, esta vez va a meter un golito 0-2, es poquito light, ¿no? Me voy a flipar un poco, voy a ir con 0-7 Hack-trick de Munir, Sandro también marcará alguno Y seguramente algún cabezazo, alguna falta de Mathieu o Vermaelen también entrará por ahí 0-7 0-7 Uff Esperemos que sea así Pero bueno chicos, yo creo que es todo por hoy, ¿no? Sí, disfrutad el partido del miércoles, los que podáis verlo, venlo Que va a ser un partido guay con muchos goles Y hasta entonces, suscribíos al canal, comentad quién creéis que debe descansar Y seguidnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en muchos muchos sitios Nosotros nos vamos a Extremadura a comer cosas ricas ricas Habrá fancams y van a ser interesantes Check it out bitches Número